Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Efesios capítulo 5 verso 14 por lo cual dice Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Es el tiempo, es el momento de que usted y yo podamos despertarnos de ese sueño espiritual Y levantarnos de esa condición de muerte Y vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ver la presencia de nuestro Dios Dios le bendiga, ese es el versículo del día